Hola que tal amigos, aquí MRSATU333 En esta ocasión les traemos por ahí la canción de Packing Cookies en las Pipas Algo así de Joan Elite Creo que sí se llama el cantante Es un cover que por ahí subí en mi otro canal MRSATU333 A mucha gente le gustó y me lo han estado pidiendo el tutorial La verdad sí está un poquito complicado Porque usa puros tonos menores Solo uso creo un tono mayor La mayoría son tonos menores Así que pues pongan mucha atención A la secuencia de cambios Que hace, apréndensela Porque va a ser muy importante para que se aprenda la canción Tiene que aprenderse El grupo, la secuencia Que hace de cambios Son muy repetitivos, pero son un poquito Complicados porque son puros menores Y los hace más o menos rápido Entonces para empezar Pues empieza con una escala En Si menor En Si menor Tres veces en Si Usa la escala de Si menor Luego los cambios que va a ser muy repetitivos son Sol menor Fa sostenido menor Si menor Si menor Va a usar mucho esos cambios Va a empezar Sol menor Fa sostenido menor Y Si menor Y otra vez Ok Ok Sol menor Fa sostenido menor O lo pueden hacer aquí también Si no se saben las posiciones de los tonos Pues Están viendo el video equivocado Vayan por ahí a checar las posiciones Los tonos Donde está todo eso Pero bueno Sol menor Fa sostenido menor Si menor Le voy a una parte donde hace Esa partecita donde hace unos cambios medio raros Toma Mi menor Mi menor Si menor Mi menor Si menor Sol menor Fa sostenido menor Si menor Si menor Ahí les voy a ir diciendo mas o menos Pero bueno Cuando empieza Como les digo, empieza con una escala de Si menor Y empieza Taran 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 Sol menor Fa sostenido menor Taran 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 Si menor Taran 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 Si menor Ahí va a hacer esos cambios Mi menor Taran 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 Si menor Taran 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 bi menor taranar a si menor taran taranarā después del si menor sol so menor, taranatarataran pal pam 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 algo así va el menor, algo así va la melodía. Entonces cuando empieza, como digo 喜歡 sol menor, taran después de la escala taran taranar a si menor taran taran taranただas sol menor, fa sirio menor taran 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 nosotros Si menor Taran 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 Sol menor Rostino menor Si menor Nos vamos a mi menor Taran 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 Si menor Mi menor Taran 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 Sol menor Si menor Escala Y es donde para Entonces aprende mucho esos cambios de tono Y después de la escala para Y empieza Packing cookies en las pipas Sol menor Fa sostenido menor Es fa sostenido menor Pero voy a decir fa sostenido Para que sea más fácil explicar En caso de que quieran donar Es fa sostenido menor Pero voy a decir fa sostenido Packing cookies en las pipas Sol menor Fa sostenido menor Ando en la cima Si menor Morras por un lado Sol menor Fa sostenido Que no falte un trago Si menor Nos vamos a ir a mi menor Un vasito de whisky En las rocas Si menor Pa tomar Me verán siempre Mi menor Me verán siempre contento Y con ganas Si menor De pistear El negocio crece Ahí el negocio crece Sol menor Y la suma de billetes Si menor Antros y mujeres En antros y mujeres No vamos a ir a mi menor Dejen su voz aquí la letra Antros y mujeres Ahí no vamos a ir a mi menor A fa sostenido menor Antros y mujeres Fa sostenido menor Que no falten mis plebes Si menor Huele amanecida A mi menor Joanelite ameniza Igual Este Huele amanecida A mi menor Fa sostenido menor Joanelite ameniza Si menor Ahí no vamos a mi menor Las guitarras Y el requinto Hasta el amanecer Las guitarras Mi menor El requinto Hasta el amanecer Si menor Un churrito Y me relaja Y se encarga Igual mi menor Y se encarga Del estrés Si menor Packing cookies Se me mira Y del lado Una sonrisa Igual Sol menor Pastel menor Y si menor Packing cookies Se me mira Packing cookies O como es este Se encarga Del estrés Packing cookies Se le mira Y del lado Una sonrisa Si menor Luego ahí no vamos a mi menor Los diamantes brillan Un Rolex cada día Igual mi menor Fa sostenido menor Un Rolex cada día Si menor Me mira en la mano Mi menor Mi negocio va avanzando Igual fa sostenido menor Y si menor Luego vamos a los cambios Deportivos Distinguidos A la hora de pasear En un yate por los mares Se me ha visto celebrar Y me sobran los billetes Me los gasto sin pendientes Igual ahí es mi menor Si menor Mi menor Si menor Sol menor Fa sostenido menor Si Luego escala Y sigue la música Por eso digo Pongo mucha atención A esos cambios de tonos Que les di al principio Porque todo se va a seguir repitiendo Y después sigue Taran 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 como dije, los cambios son sol menor, fase de menor, si menor, otra vez, sol menor, fase Fase de menor, Si menor, Mi menor, Si menor, Mi menor, Si menor, Sol menor, Fase de menor, y Si menor, escala, y luego empieza, bulevares transitando, mercancía entregando, igual Sol menor, mercancía de Fase de menor, y Si menor, entregando, escala, de Santana el muchacho, desde abajo comenzamos, igual Sol menor, Fase de menor, Si menor, luego vamos a hacer los cambios esos raritos, donde dice, una casa en Hollywood para darme un relax, se me mira ir de compras por las calles, ando controlando, y traigo voz de mando, igual Mi menor, Si menor, Mi menor, Si menor, Sol menor, Fase de menor, y Si menor, otra vez, luego ahí donde dice, nunca se me olvidan, las bajadas y subidas, igual, nunca se me olvida, Mi menor, Fase de menor, las bajadas y subidas, honor a la familia, Mi menor, Fase de menor, y respeto al de arriba, Si menor, Cambios, Mi menor, mi cuerpo traigo tatuado, la Virgen me da respaldo, la Virgen me da respaldo, una cruz de Jesucristo, el que todo me lo ha dado, igual, Mi menor, Si menor, Mi menor, Si menor, luego me la sigo rifando, y Cookies sigo fumando, Sol menor, Fase de menor, y Cookies sigo fumando, Si menor, luego ahí el final es, Daran, taran, 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 ahí el cambio es, se va a venir a sol menor, cuando Peter y Cookies sigo fumando, Sol menor, darán, taran, 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 ahí vamos ir a La, a La, La, La menor, oh creo que, bueno se va a venir a La, en Sol menor, El final es Sol menor La menor Si Si bemol La Sol menor Sol sostenido Entonces van a usar estas cuatro notas Y van a acabar aquí Si Seis pisadas O pueden jugar octaviándola Usando el Si aquí Y el Si aquí Y acaban aquí Si La sostenido La Sol sostenido Ok Como digo cuando dice Y coque sigo fumando Otra vez Aquí es normal Y así es como acaba la canción Como digo la verdad es que está un poquito complicada Por todos los cambios que hace Pero todos son muy repetitivos Sol menor Fase en el menor Y luego se va a Si menor Luego los cambios que hace Si menor Si menor Si menor Si menor Sol menor Fase de menor Y si menor Entonces es una canción muy fácil Pero hay que aprenderse bien La secuencia de cambio Escase Para que se lo aprenda más rápido Y pues bueno Ojalá les guste Ya saben Déjenos un like Eso nos ayuda bastante La verdad Suscríbanse para que vean nuestros videos Subimos un video diario O dos a tres Videos el mismo día Dependiendo cuánto material tengamos ¿Verdad? Y pues bueno Ya saben Este Por ahí seguimos subiendo más tutoriales Ojalá les gusten M.R.Soto 333 Saludos